Bueno, Miguel, ¿qué balance se puede hacer de las ventas hasta ahora? ¿Y qué expectativas, considerando que a partir de hoy se extiende el horario y empieza de 11 a 19? Bueno, el balance básicamente es en la nueva normalidad que se ha vendido, en el mejor de los casos, el 40-50% de lo que se venía vendiendo habitualmente. Bueno, esto quiere decir que hay algunos rubros que les fue mucho mejor que a otros. Y también ha cambiado el hábito de consumo. La expectativa siempre es la mejor, por eso seguimos con las persianas abiertas, inclusive en muchos de los casos endeudados con entidades financieras, con bancos, con la FIP, con impuestos. Y tratamos de salir adelante, ¿no? Porque si no, decidiríamos no continuar cuantas fuentes de trabajo, inclusive para el mismo comerciante. Y esta semana también la expectativa de, en vísperas del Día del Padre también, ¿no? Eso suma también, como te digo, en algunos rubros más, indumentaria de hombre, en algunos rubros menos. ¿Cuáles son los rubros que más estuvieron saliendo últimamente y los que por ahí costó un poco? Bueno, y mirá, básicamente hubo un boom en el tema de mercerías y lencerías, que se ven con mucho movimiento. Esto tiene que ver, como te decía, con el cambio de hábitos. Y esta cuestión de salir a revender, las chicas que venden por catálogo. O en las mercerías, la gente que está confeccionando en sus casas. Por otro lado, los juegos de mesa también es un boom que en otras situaciones se hubiese dado. Por esto de que los chicos están mucho tiempo en casa. Ahora, para el Día del Padre, indumentaria, el cambio de clima, que hoy hace calor, pero habitualmente para esta época ya el cambio de clima obliga a renovar alguna prenda de invierno. Y, bueno, no mucho más. Las regalerías están esperando también el Día del Padre, ¿no? ¿La extensión horaria les va a ser favorable? Seguramente es ir volviendo de a poco al horario normal. Abrir a las 11 de la mañana nos da la posibilidad de tener dos horas a la mañana, que también para darle un servicio a la gente que viene al centro, a lo mejor hacer sus compras y habitualmente viene al centro, al banco a la mañana, también con el nuevo horario del banco. Y solapando estas dos horas, también la gente va a tener posibilidad de hacer los dos trámites, ¿no? Venir a hacer lo que tiene que hacer el banco y a los comercios. Teniendo en cuenta este contexto, digo, general, ¿cuál sería un ideal de ventas para el Día del Padre, al menos, o este fin de semana, pensando en la apertura del horario y, bueno, precisamente en el Día del Padre? Sí, bueno, nosotros estamos esperando de a poco ir volviendo a los números anteriores a la pandemia, ¿no? Y aparte estamos comparando un 2020 especial con un 2019 muy difícil también para el comercio. Recordemos que venimos de dos años de caída del consumo, de inflación y, bueno, y la recesión que lamentablemente se asentúa con esta situación. Miguel, ¿ya tienen pensado también alargar el sábado pensando en el Día del Padre? Bueno, sí, la idea es ofrecerle a la gente posibilidad el sábado de venir en un horario corrido, desde las 9 de la mañana y hasta las 18 horas. Entonces, los centros comerciales del centro, ayer tuvimos una reunión y la idea es poder también ofrecerle la posibilidad de hacer compras con algunos descuentos, promociones especiales para ese día.